La disidencia que hemos tenido en 2020, como era una problemática global, ha sido una disidencia global y que va precisamente contra ese intento de imponer ese nuevo orden. Y claro, ha habido una serie de puntos más o menos concretos en los que hemos estado de acuerdo prácticamente todos. A partir de ahí, miles de diferencias operativas, estratégicas, de enfoque y del tipo que sea. Claro, esas disidencias que están saliendo ahora en esas manifestaciones son de otro tipo. Alguno puede ser de los nuestros que esté allí, alguno hay. Y los otros pretenden hacer otro tipo de cambios más pequeñitos, más a pequeña escala. Algunos hay grupos apartidistas que también están proponiendo cosas interesantes. Pero claro, ya tienen otra visión, también entiendo que hasta más funcional y más pragmática y que incluso pueden llegar a hacer el cambio real. Por eso, desde mi punto de vista, por lo menos emocionalmente les apoyo, aunque no voy a ir a ellas y ya está, pero les apoyo, me parece bien lo que están haciendo, a unas sabiendas de que no están persiguiendo un cambio total y profundo. Pero por lo menos persiguen algo y además están, en ese caso, denunciando una irregularidad manifiesta y un abuso de poder manifiesto. Entonces, bueno, los disidentes más cercanos al sistema son los que más se están involucrando aquí. Y los disidentes más antisistema, pues nos hemos mantenido un poco al margen, mirando cada uno con su manera. Hay gente que dice que todo eso es disidencia controlada, que todo eso es circo. Es decir, hay mucha gente que dice que todo eso es un circo y ya está y que todo esto ha orquestado. Yo no creo que esté totalmente orquestado todo eso que está pasando. Está claro que hay una parte que está incentivada desde algún lugar, eso desde luego, pero hay otra que para mí es claramente una lucha de poderes entre las diferentes microélites que hay a pequeña escala. Porque también pensar que están todos de puta madre entre ellos, que uno manda y ellos obedece, y que jamás tienen luchas internas, parece también un poco infantil pensarlo de esa manera. Claro, la paranoia de pensar que te controlan hasta cada cosa que pasa y nadie se les revela, e internamente no tienen luchas entre ellos, y digo, hombre, pues no es conocer muy bien la naturaleza humana. Si entre nosotros ya a la mínima tenemos una discrepancia y ya te matas hasta con tu pareja, con tu familia o con lo que sea, entre ellos que son lo más psicópata del mundo, van a estar todos a una perfectamente haciendo su papel sin rechistar nadie, nada. Hombre, es bastante insostenible a nivel intelectual. Porque de alguna manera, por ejemplo, yo estuve, antes de estar aquí, estuve un mes viviendo en un consejo de Asturias que se supone que, bueno, que se supone no, que es así alternativo, de cooperativismo, pero claro, es más tipo podemita, tipo ecofeminismo, no binarie, mi niña es niño y es niña y no sé qué, ¿no? Y claro, los ves así que van así como con peinado así medio punk y tal, así súper radical y tal, pero luego resulta que estuve hablando con una que lleva allí varios años viviendo y que se han puesto todos la vaca en mune. Es decir, hay un sector de la población supuestamente súper abierto, liberal, progresista o anarquista incluso, o de superizquierdas o yo que sé qué son, ¿ya? Pero que luego tragan con... no se cree en el relato de que hay un intento de gobierno mundial y todo esto. O sea, hay un sector allí ecofeminista que está más con el tema del no binarie y no sé qué, que también es como una supuesta revolución, pero está súper teledirigida esa revolución. Totalmente. Eso es canalizar la disidencia de, vamos a decirlo, de postureo. O sea, es una disidencia ficticia. Es pelear en temas en los que realmente la importancia es mínima, en las que además ya hay una fuerte alianza social para hacerlo. Es decir, si tienes a Netflix y HBO de tu parte, si tienes los grandes sistemas de entretenimiento, Netflix, HBO, Amazon Prime, están propagando, amplificando toda esa ideología de género, hostia, no estás precisamente en un discurso revolucionario, en un discurso que sea muy transgresor o muy irreverente. O sea, si la gente que produce esas obras cinematográficas que cuestan un pasital tremendo, están promocionando esos principios, te está diciendo que eso lo están dirigiendo multimillonarios. ¿Qué tiene eso de transgresor? ¿Qué tiene eso de izquierdas? O sea, alinearte con un discurso dirigido desde multimillonarios es algo transgresor, es algo rupturista, es algo antisistema. Claro, evidentemente eso es una locura y por lo tanto es para gente que ha pensado muy poco. Para la gente que se come eso. Ay, sí, vamos a luchar contra el patriarcal. Pero qué patriarcal ni qué pollas. Si los que están moviendo neces, que son todo amas de casa, digo, no, serán tíos que tienen no sé cuántos mil millones, que tendrán no sé cuántas mil amantes y no sé cuántos mil esclavos de mayordomos y demás. O sea, son hombres los que están promocionando esa filosofía y ese aparentemente antipatriarcado. Digo, es que a poco que lo pienses un poco, te vas a dar cuenta de que eso es una ideología creada para crear división aquí abajo. No tiene como objetivo dignificar a la mujer. Claro, es que yo flipaba porque digo, pero... O sea, sois muy buenos con el tema, por ejemplo, de que es un consejo que han montado muy bien de cooperativas y empresas entre ellos y súper interesantes, aparte, una nueva economía y tal. Pero luego a mí me metieron en el WhatsApp de les vecines, que eran ciento y pico personas, y bueno, solo eran cuatro o cinco que sabían todo lo del plan de la gripilla. El resto, todos vaca inmunes y sí, y con los niños ahí con Bozal en las clases y pim pam. De hecho, la única vecina que teníamos, que era astróloga y que me conocía, que era disidente, que es disidente, de hecho, al niño ya no lo llevó al cole directamente y punto, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es eso, que hay muchos niveles y entonces hay tantos niveles como personas, diríamos. Pues ahora cuando entre el plutón en acuario todavía vamos a ver más niveles, más fragmentación y también más depuración, porque precisamente lo que va a exigir el plutón en acuario es una coherencia discursiva. Entonces, lo que yo digo aquí no puede contradecirse con lo que digo aquí. Tiene que haber una congruencia. Y sí que puede haber diferentes estrategias según el momento y lugar, pero no puede haber un cambio sustancial en cuanto a tu filosofía solo porque esté en el punto A o esté en el punto B. Entonces, claro, en esos ambientes y demás hay un nivel de incongruencia discursiva enorme, altísimo. Porque al igual que son muy revolucionados en unas cosas, son absolutamente inconsecuentes en otras, pero además de una manera muy flagrante. Entonces, claro, todo eso va a obligarte a tener un nivel de congruencia más alto de lo normal. Y eso no es nada fácil de llevar, pero claro, hay casos que son ya extremos y groseros. Esto es como, por ejemplo, yo tenía una amiga que cuando te vio, que esa sí más era de una cierta ideología de esto que estábamos hablando, que cuando te vio con los de la bandera española y no sé qué, me llamó tan enfadado. ¿Pero qué hace Robert ahí? No sé qué, si son unas fachas, si no sé qué, si no sé cuánto. Súper enfadada, ¿no? Digo, pero es que ya no sé, o sea que no estás entendiendo que lo que está surgiendo no tiene nada que ver ni con ser facha o no ser facha o izquierdas o de derechas. Es como un nuevo paradigma. Y entonces, si los canales de derechas son los únicos que están hablando de la conspiración mundial, pues a nosotros nos da igual si es de derechas o de izquierdas. Lo que tenemos en común es que no queremos que nos metan un chip, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso mismo. Y aparte que si alguien hay una bandera detrás mío, yo no llevo la bandera. Claro. Entonces, precisamente, si estamos ante una conciencia más plural, si alguien quiere llevar una bandera de la nación que sea, me importa tres cojones, me parece bien. O sea, no es que me parezca mal, es que me parece bien que se exprese lo que quiera. Si una persona es muy patriota española, me parece bien. Si es patriota catana, me parece fenomenal. Y no voy a dejar, ay, no quiero que tú vas con una bandera aquí, me importa tres cojones. Y mientras no es una bandera nazi o alguna que ya sea claramente desafiante o que vaya contra determinados colectivos, las banderas, yo no voy a llevar ninguna. Pero me parece bien que cada uno lleve la que le dé la gana. Esa es la cuestión. Que la gente tiene, bueno, la gente no. Algunas personas tienden a etiquetar muy rápido y nos pueden etiquetar de fachas, de no sé qué, de otra derecha, de no sé qué. Y que nosotros no somos de ninguna ideología de nada. Somos individuos. Eso da igual las veces que lo aclares. Lo puedes poner en unos letreros gigantescos. Da exactamente igual que mucha gente te va a etiquetar lo que le dé la gana por lo que se ha imaginado, por lo que cree que le han contado, por lo que sea. O sea, la cantidad de barbaridades que me han dicho, que he leído, que me han dicho, digo, pero cosas totalmente desnortadas y fueras completamente de sentido común. Y da igual las veces que lo aclares, las veces que lo digas, da exactamente igual. O sea, nadie es inmune a que la gente le vuelque sus prejuicios, que luego se inventan algo y ya lo dan por cierto. Digo, pues así sí que quieres. Eso es inevitable. Que la gente te va a decir gilipolleces y que se acaban de inventar, eso es inevitable.